regresamos con las noticias al canal así es esta primera es muy increíble ya que estamos hablando de la marca realme que estaría llegando a méxico ya tenemos fecha estimada fecha confirmada más que nada en la cual pues veremos llegar esta compañía cabe resaltar que realme es una marca hermana de la marca opo una marca que salió de méxico hace algunos años pero que planea su llegada en este año no esas noticias ya las hemos comentado pero bueno este esta marca realme es muy pero muy combatiente con la marca xiaomi una marca que tengo increíble aceptación por el mercado mexicano y que tiene ya que más de dos años en el país y no mal recuerdo así que hay que estar muy pero muy atentos con esta marca realme no esta marca traía al país presuntamente cinco dispositivos esto es pues una especulación todavía no sabemos qué dispositivos traería a méxico estarían enfocados desde la gama media hasta la gama alta estamos hablando del realme x realme 3 pro realme 5 pro realme x2 y x2 pro este último dispositivo incorpora una gran este apartado de características ya que estaría enfocado la gama alta como te lo había comentado con antelación estaríamos hablando de un buen procesador en la snapdragon 855 plus y algo muy interesante es que incluiría aparte de 12 llegas de ram una supercarga rápida de 50 vatios esto quiere decir que cargaría su dispositivo móvil en menos de 40 minutos tomando de partida 4000 miliamperios esto quiere decir que esta carga rápida se convertirá la más rápida valga la redundancia que se podría comercializar en el país gracias a la tecnología super bug de opo así que hay que estar muy atentos con este dispositivo ya que el smartphone costaría menos de 10 mil pesos y ojo que estos dispositivos ya los puedes adquirir pero por la tienda de dotomexico.com te dejaré todos los datos acá abajo en la descripción no quiero comentar acerca de precios mejor échale un vistazo así que pues nada este bueno esta llegada de la marca realme impactaría mucho al mercado mexicano que también llenaría más con más opciones por hablar acerca de la presentación pues la marca realme llegaría de manera oficial al país el día 12 de febrero así es a nada a nada de que sea la presentación obviamente hay dos temas muy importantes que tocar uno de ellos es que la marca realme pues llegaría y pues tendría mucha competencia ya xiaomi en ese apartado de la calidad precio y obviamente tendríamos más opciones para escoger en la gama media obviamente precios muy pero muy parecidos ya sería en cuestión de a qué marca te eres más fiel y otra cosa muy importante es que como lo hizo xiaomi en su tiempo realme llegaría pues tal vez no lo sé acompañado de alguna compañía de telefonía y como hemos visto en el pasado oppo estaba muy pero muy hermana de telcel así que pues posiblemente realme llegue igual por la mano de telcel y los precios se verían incrementados pero esto también da hincapié que muchas tiendas que se dediquen a importar dispositivos pues obviamente nos traían sus dispositivos desbloqueados por lo cual pues tendríamos igual la misma este opción en el abanico de dispositivos a precios muy increíbles así que hay que estar muy pero muy atentos acerca de esta marca realme porque está llegando en breve al país blackberry anunciaría de nuevo otra vez su muerte así es aunque fue muy redundante lo que dije pero bueno se entendió no entonces pues obviamente la marca blackberry ya pues es casi innombrable ya no se conoce nada ningún nuevo lanzamiento y es que no salían de su sitio de confort sacaron dispositivos que no eran tan buenos tampoco en precio así que pues blackberry pues ya podría decir adiós este año por fin y es que por twitter ha emitido un comunicado en el cual anuncia que a partir del 20 de agosto de este año 2020 tcl que era la encargada de comercializar sus dispositivos móviles encargada de muchas otras cosas que pues me tardaría mucho explicándolo pues dejaría de poder vender esos dispositivos que rompería relaciones en pocas palabras con blackberry así que tcl diría adiós a blackberry y pues nada yo también puedo discernir en esta noticia que pues obviamente ya no tienen las mismas ventas ya no tiene el mismo impacto la marca blackberry y también no innovaba en nada seguían con su típico teclado qwerty que la verdad este pues a muchos nos daba ya flojera ya no tenían nada de innovación no seguía la tendencia de todas las demás marcas que pues sí es bueno de vez en cuando ser algo pues revolucionario o sea algo diferente pero debe tener un gran impacto y por lo cual este teclado qwerty se quedó en los años 2006-2008 así que pues nada eso dice que a partir de agosto bueno ya septiembre pues este la marca blackberry ya no se podrá conseguir en ningún sitio pero ojo esto da hincapié a que alguna otra marca pueda adoptar pueda invertir en esta marca blackberry y que pueda volver a renacer la marca esto queda todavía a la deriva porque todavía dice que pierde relaciones con tcl pero no dice nada de quiebra nada de que se este pues desarmó la compañía así que estar muy atentos porque tal vez alguna marca por ahí o alguna compañía fuerte pueda comprar la marca blackberry en sí o puede adueñarse algunas acciones y puede sacar dispositivos móviles así que estar muy atentos en septiembre de este año porque tal vez tendríamos noticias acerca de lo que sería blackberry en un futuro así que pues por el momento f en el chat para blackberry es temporal puede que alguna marca como te lo digo llegue e invierta y este blackberry renazca y vuelva a tener ese impacto que tuvo hace varios años una noticia muy grande ha sacudido al mundo de la tecnología y es que zt y el g no estarían pues llegando a la feria de tecnología más importante del año estamos hablando del mobile world congress 2020 que se realizan siempre cada año en el mes de febrero pues gracias a lo que viene siendo el virus del coronavirus vaga redundancia pues no no estaríamos viendo estas dos marcas ya que pues están hablando acerca de algunos este detalles con esta enfermedad que está bueno con este virus que está azotando en china y este pues nada no se quieren arriesgar o no sé a qué se deba exactamente pero el g zt pues ya no los veríamos en esta feria así que sus principales novedades que nos iban a presentar en esta feria a lo mejor lo hagan por separado tal vez en una fecha después tal vez unas semanas después del mobile world congress para tener atención total y no ser la sombra de las grandes presentaciones que se lleven a cabo en este mobile world congress pues estaríamos sabiendo más acerca de los próximos lanzamientos del g y zt que pues es una noticia poco fuerte porque están viendo pues muy resaltables pues lo que viene siendo el peso de este virus así que hay que estar muy al tanto y pues nada lo están haciendo más que nada también un poco por seguridad propia yo quiero pensar eso así que pues próximos lanzamientos del g y zt se llevarían a cabo pues tal vez posiblemente después del mobile world congress así que hay que estar muy atento porque estábamos muy pues anunciados con la llegada de nuevos dispositivos móviles por medio de estas dos marcas por último tenemos esta noticia la cual es pues la verdad muy satisfactoria para algunos y para otros que a lo mejor no están viendo mi canal porque estamos hablando nada más de android pues es acerca de la aprobación para un cargador universal de cualquier dispositivo este electrónico puede llamarse pues entradas no estamos hablando de que posiblemente el cable usb tipo c sea un cargador universal una entrada universal en dispositivos móviles ya sea también en tablets ya sea en este dispositivos este como smartwatch como también vendrían siendo smart bands y otros dispositivos como bocinas bluetooth ya que el cable usb tipo c o esta entrada tipo c pues la verdad es que es muy usada por todos los dispositivos móviles y el parlamento de la unión europea ha decretado que quiere que ya todas las marcas todas las empresas dedicadas a pues la tecnología a este ya llámese marcas como samsung el g xiaomi pues ya estén incorporando por default está éste esta entrada no esto cabe destacar que para los amantes de apple o para los que tienen por ahí algún iphone pues ya en algún futuro posiblemente ya no tengan esta entrada lightning que pues la verdad era muy pero muy este pues con muchos conflictos no ya que era muy mala que el cable era muy malo o sea esto cabe mencionar que pues apple pues tendría que renovar todo su stock tendría que desechar todo el stock que tiene de cables y cargadores para pues hacerlo compatible ya con las tecnologías que tiene este pues el usb tipo c no así que hay que estar muy atentos con esta noticia porque si dado caso de que si se haga una realidad todo esto pues apple tendría que cambiar todo todo este stock que tiene por default de cables y todo eso y este pues tendría que renovar también sus próximos dispositivos móviles así y también sacar alguno que otro este adaptador de de lightning a lo que viene siendo este usb tipo c que así que hay que estar muy pero muy atentos con esta noticia porque si llega a europa llega américa así que hay que estar pues al pendiente de todo esto así que pues nada espero que te haya gustado estas noticias espero que me regales un gran like y te suscribas al canal yo me espío y nos vemos en un próximo vídeo en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en méxico donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en instagram y aparecerás en mi próximo vídeo además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en instagram donde te daré los adelantos de mis próximos vídeos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día